Es que tiene un público muy estricto. Se vino a Estados Unidos, cuando tenga 13 años, le puso a estudiar más lejos, y no la ando borregando, porque es un gran empresario, sigue en campos trabajando. Ayudando a mucha gente, le gusta hacer buen amigo, mucho ya no ha traicionado, pero sigue en el camino, dice que se gana más y se queda muy tranquilo. Música El campo le da consejos, hasta vista la plebada, y tiene un alicio de un pan, no come tanta lluvia, no quieren abarcar mucho, sino que no tienen nada. Música La nodosa Michoacán, al pueblo la cloro el campo, a celores de mi compa, siempre que hasta festejando, la escuela de aquellos tiempos de cojo estaba fallando. Música 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 Música